ah que nenas con como que mascaras que princesas salieron a ver pues ya saben tenemos que llegar ahi antes de que los gases nos emulsifiquen ya se cayo a poco vayan por el otro lado y es lo que te iba a decir apúrala antes de que tumen al db ya se me adelantó el cabro prepárate nena voy a trabajar unas extra sigan avanzando sigan avanzando ahora si a tu covecho sale pues que descanses mañana le damos cranks ya le damos cranks teóricamente eso me motiva a que terminemos por fin el 3 seria bueno wey quiero saber en que chingos acaba wey cuantos niveles tienes mierda ahorita talca esperas que la pasen wey como que voy a esperar a que la pasemos cabrón jajajajaja jajajajaja tu creas como no si te estoy casando no olvidar eso sigan al revés que pedo wey no estamos acá tenemos todo en eso para estar la mano ya va wey ah cabrón ya está bien lejos están están corriendo al revés wey no yo no y ahorita donde aparecí pensé que algo que estaba más atrás y no ya está bien adelante wey digo ah cabrón eso es trampa wey ah cabrón y ahora por qué ahora por qué soy el carmine ande no si wey si ya vamos a terminar el primer capítulo wey cuantos donde ve capítulos de las repercusiones si mira se trata de que el goca se muere eso mero como trapeador rico el amigo wey eso mero por lo menos no 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 le falla al goca el goca sabe que hacer jajajajaja al punto hay que llegar esos malditos casilleros no ya no ya llegué yo ahora qué hago le apete un botón para transportarse si si vamos a hacer vamos a hacer uy wey ya me tumbaron aquí les espera me tumbaron porque está súper laguiento pero ahorita viene el de ahí me para solo jet corre corre no pues ya está metido en tele transportación wey rápido por favor tú prometiste teletransportaciones debe mentiroso que no ábrale esos casilleros ya que habrá los habíamos abiertos amigo ya era teletransportación ya ya vi si cierto ahora si que era nuestro error sorry máscaras el carmine ya trae máscara como hay que wey mucho mejor doble máscara wey ya traía máscara de optimus prime wey síganme hacia abajo al lugar de donde salen esas cosas pensaba que un mata larva sería un poco más valiente hey esas cosas no son larvas temo que tienes razón con las dos manos wey ya patea más o qué no wey pero dependiendo de lo que traigas bueno por lo menos ya no nos morimos por la emulsión bueno por andármela fumando que eso se oye medio raro pero es cierto eso lo descubrieron hasta el 3 no tengan al cuento pero en la precuela te meten todo wey en la precuela había emulsión o sea ya vean las incoherencias wey estamos en el 3 estamos en el 3 wey wey ah cierta a ver wey está de lado todo esto adiós adiós el cerebro está chueco wey todos nosotros lo vemos normal dispara un poquito y ya wey se fue el coca wey que pues que pues como y que una hora media hora wey tengo que media hora wey tengo que media hora wey no 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 ni juerc the m he saben o No, pues lo desconecto, güey. Cayó, no sé. Suele pasar, suele pasar. Vamos a checar, entonces. Sí, sí. ¿De qué estábamos hablando? ¿De logros? A ver, ¿de cuál es el logro? No estás echando mentiras. Deja cambiar redisco, ahí vengo. ¿Cómo cambiar redisco? ¿Cuál tipo? Pues otro, menos justamente. A Spiderman 3 o algo así. Se me hace que estaba ayer con el Asuras Ward, güey. Y andaba diciendo, no, ma, bien traumado el DB. Porque les dije, te vas a acabar el control con esa madre, aunque está chido. No, no, ahí te voy a... Ay, creo que sí me lo voy a acabar. Y estaba bien traumado con lo que se acaban ahí de... de lasuras. Y algo acá. Ayer sí me quedé bien picado jugándolo, güey. Nada más que ya las 3, ya los pinches ojos, ya no me daban para hacer los pinches QuickTime. Güey, de por sí ese juego es puro QuickTime Event y sincronización. El punto debe y debe, güey. No, pues no estoy en calado, güey. Por lo menos en normal, no. De todas formas, güey. No eres bueno con esas madres. No, la neta no soy bueno, güey. Menos en los recién igual, güey. No, ya ni me acuerdes, ya no me acuerdes. Maldición, la pesadilla ahí. Aguas DB, agáchate, agáchate. No hay bolas, güey. Y bolas, y bolas. Y nada, pues sí. Puras bolas. No, lo que es que llegué tarde porque estaba viendo el partido de la América, güey. Ya, resulta que estaba viendo el partido. Vamos, güey, acá, vamos. Son las 9, ¿no? Ya, güey. 1-0 ganó. De visitante. Sí. Y el Goka tenía razón, güey. Yo pensé que iban a ser unas raquetas las que se interpusieron en nuestro destino de patear traseras, pero fue el fútbol. Antes veías el fútbol mientras jugábamos, cabrón. Oye, güey, neta, que había estado flojo lo de las raquetas ahora, güey. Quién sabe por qué. Porque ya, puro fútbol, ya. ¿Qué raquetas es, güey? Los videojuegos han estado muy bien. No, pues no, no te puede ir bien en todo, cabrón. No te puede ir bien en todo, no chingues. No, no, ni qué, güey. No, ni me digas, güey. Bien en los negocios y mal en el amor, cabrón. Eso es todo, güey. De todas formas... Ya, ya no voy a decir nada, güey, porque no quiero más... Malentendidos ni declaraciones inesperadas, güey. De asesorear bien, amigo, antes de quitarme. No, no, qué chingados, güey. Mira, tú solo te metes en líos, tú solo sales del charco, güey. A mí no me involucra. Pues, pa, 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 apoyo moral. Vamos, debe, patalea, tú puedes. Pa, eso, güey. Acabo que estoy aquí. Ah, sí, ya. Nos quedamos, ¿no? Sí, ahí. Nos quedamos en esta parte de... Cuando el buen Goka hizo de la suya, sin adiós dijo, nada más... Ah, sí, sí, es cierto. Vamos a jugar, que no sé qué. Ah, fuga. A mi pinche internet a las 12, el solcito se conecta el maldito. Me ha vuelto a poner muchas veces, ¿o qué no lo volviste a poner? Pues, sí. Y... Y... Eso sí no se la creo, güey. Ah, qué carajo. Mira, no me había fijado que... Puedo estar muy concha viéndolos morir aquí. Mira, se mueve sólo mi robot, güey. Mata cabrón, mata Más que nada el güey Ah, ya está disparando Ah, eso, se rucha güey Se rucha cabrón, se rucha Ay, qué fiesta esa madre Porque le tienes que atinar güey No es automática, tienes que atinar La hora de recargar güey No sé dónde va el El Cole, que me tocó otra vez el Cole Pero anda acá ¿Qué chingado le disparas güey? No sé güey Acaba de boca, se volvió a salir ¿En serio? Nos va a sacar güey a todos No, no Porque yo veo a Paddock y a Cole No me llamaron ustedes Y me fui por otro lado Ah, resulta Deja el apretado del pato hacia abajo Y ves dónde estamos, no hay pretexto aquí Pa' perderse No, ya está No, ya está ¿Dónde va a sacar a saltegarse en esos casilleros? Síganme hacia abajo Síganme hacia abajo Síganme hacia abajo Bajo, hacia abajo Bajo, hacia abajo Yo quería bajar para abajo No, pues ya valió Eso de seguir sin bajar para abajo No, no tiene No tiene chiste No, deja de eso Me pusieron a buscar el disco Ahí, nos ayudas Bueno, ahí voy Pinche media hora para encontrar el disco Y ya cuando lo encuentro Se va el princeso Y así como que Nada mal Ni lo que perdí Y luego media hora esperando Al otro princeso clavado Güey Pero no, no, no Al subir el papelero Ya tirate ese clavo de la pierna Y cámbialo por un tornillo de cuerda corrida No, es que sí copa un tornillo el de B Porque le hace falta tornillos al güey Entonces uno que se ponga ahí extra Y ya compensa Ahora, ¿dónde? A la cubierta superior No está muy lejos, lo prometo Son chatos grandes y feos ¿O cómo? No, no, no O sea, tipo como si fuera una broca Órale Algo así Y ya no salen Y debe, ¿qué hubo, eh? ¿Qué hubo? Quieren que te embroquen Y que cuando entre ya no salga, güey No, pues No, pues Todo quiere el Goka Está bien, debe Tú, tú Hazle caso Al fin y al cabo Si te dice el Goka que lo hagas Tú ya sé que lo haces, güey Que no te puedes negar Que te pide el Goka, güey Sigue vacío Así que ya oíste, güey Por favor Que alguien lo haya logrado ¿Dónde es? Sigue al 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 paduco, güey O quién es el que anda solo Solo, sí, el paduco, güey ¿Qué dice que está allá? A lo mejor acá ya está medallita, Goka A la mejor A la mejor ¿Querías? ¿Ya cuántos llevamos? La funga de emulsión empeoró Y la gente empezó a enfermar El doctor cree que es algún tipo de virus Esta noche ya sumamos casi 150 bajas Los demás nos hemos alejado de la costa El comandante paduco sigue en paradero desconocido Si estás oyendo esto Dirígete a la cubierta principal Ah, es comandante, güey No es un soldado normal Es un comandante, güey ¿Qué onda con el super paduco? Ayúdenme, ayúdenme Ya se acabaron, güey Ya dijo, ya dijo Acá hay otra subida, güey ¿Por qué? Porque debe haber algo allá, güey Tenemos un armario de armas pesadas por aquí arriba Si lo encuentran, tomen lo que necesiten Hijo, las armas me gustan como las chicas Grandes y ruidosas Ah, qué caray Ah, qué caray Yo, yo, yo pensé que bien cargadas Calientes y bien cargadas Pero pues no, güey Ayúdenme 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 Está bien Grandes y ruidosas, güey Que relinchen, güey Acá, mira, aquí está Ay, de vez Carajo Tú y tus imágenes mentales, güey Ayúdenme Mira, ya abrí algo Ya abrí algo Ya abrí algo Para que se me borre eso Si sabes que relinchar es muy específico, güey Ay, cabrón Carajo Para que se me borre esa pinche imagen mental, güey Voy a traumar, güey Ah, chingá, chingá Ahí dijo el vato, güey O qué me dices, güey Pues tú dijiste relinchar, güey Ya, no quiero acordarme es más Ya, güey, ya O dijo el vato eso, ¿no? No dijo eso No, dijo eso Dijo grandes y ruidosas Y tú dijiste que relinchen Y ya se me vino Toda la pinche imagen mental Que no quiero imaginar, güey 70 de... Ah, ¿o qué me quedé yo aquí? ¿Se fueron o qué? Yo ando explorando acá, güey Pues ustedes se fueron a abrir esa puerta Pues me pueden teletransportar Oh, yo puedo seguir acá Estamos ahorrando tiempo, güey De hecho, creo que Creo que es por acá donde yo estoy Pues acá se sale No, no, es así Mira que yo si había visto una puerta Que estaba por delante Que no me había visto O fue una puerta de repente Ay, no chinguen Era mejor por donde yo salí Salí de donde vimos Pero más arriba Con un francotirador Tenía mejor posición Yo estaba allá arriba Allá era Con el franco Estaba allá yo No chinguen Me fastidiaron aquí, güey Y ahí era el principio ya, güey Qué bueno, porque antes de que nos regrese Antes de que nos diga Avanzaron mucho Le decimos todos que no, güey Que no Que no avanzamos nada, güey Cabrón ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pues no, güey Sí, me parece buen plan Oye, deme Sí, pole, pasa Pole, pasa, pole, pasa, güey No se muevan ¿Qué? Cabrón Desgraciado Cabrón trolero, güey Don le invoque Es que nos va a hacer repetir Desde el principio, güey Y a eso ¿Cómo le hizo el cabrón Para hacernos repetir, güey? Se supone que no era el host O era el host Era el host Era el host el boca, ¿no? Ahí me volaron Parece que te dejaron Un mensaje, Badop Pues alguien sobrevivió Ah, que con el Paduk Porque Tú eres nuestro valiente líder Y tienes que ir en la vanguardia Si alguno de los míos sigue vivo Responderá No, es la bobaguardia O algo así, güey Si nadie lo ve Arriba, arriba, arriba Todo el mundo va a ver eso De la mano es el siniestro Ah, caray De la mano siniestra No, pues amor Al menos algunos Estaban a escapar Eso es algo Súbete acá, güey Súbete acá, güey Súbete, bate, bate ¿Quién eres? Tú, ah No, no sé qué es No sé qué es el boca No, acá hay un fracoteado No está el de B, güey Ven para acá en chinga Súbete a las escaleras Ah, ya me volaron Ay, cabrón Me mató el boca Cabrón Mira, a mí me aventaron uno Pero a mí no me mataron No, no sé qué es el paria, Juan Dale, dale, dale No va a dar risustión No, no, no No, no, no No, no Estamos aquí, güey No hemos avanzado nada Aunque no me oigas Acuérdate que en locura También la va a dar la mierda Conche de B Deja de tragártela Todas Ay, caray Tú la campeaste con la boca, amigo Mira, mira Pues ahí dice Ay, te ganó el gol Y dijo No, te ven, no Y se lanzó acá A cubrirse A cubrirte acá No, más que Pues lo volaron A ver, pues ¿Ya se unió o no? Ya, ¿no? No, todavía no Ay, carajo Triunfo americanista Ronda por todos los Facebook Muy bien Ya, véanlo para que se coloque Ahí Al menos algunos pudieron escapar Eso es algo Enemigos Defiendan la cubierta Uy, me vine a que activara esta madre Ya estaba activada Bueno, detallitos No es la clase de apoyo a él Que esperaba Sí, que venga Esto no es de taria ¿Se juega el 4, no? Ah, cabrón, yo Yo no lo he vendido, oye Corre, sepa, corre Está barato, güey Está barato, güey Ya está bailando esta mamada, güey No, está cometido al adversario Ahí ya corre un pie, güey ¿En qué condiciones puede estar? Pues compralo Está regateando 10 dólares Dile que no se atacaño, güey Que no chingue Dice Dice Princeso se ha unido, güey Ay, cabrón ¿Quién tumbaron? Aguanta, tú, extraño ¿Fue el paddock? No, güey Estamos con el Nos quedamos al hierro ¿Ayer, Carlos? Ayer, ¿qué le estabas ayudando? ¿Ayer? Que le estabas ayudando ¿Por qué le hagas a tomar hispum? ¡Uy! 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 Mira, dile que puede repetir este pedacito Cuando le venga en gana, güey Que no estoy haciendo tanto drama Ah, llegué a tiempo Antes de que el rata mayor Se llevara a mi ¡Venga por mí! ¡Uy! ¡Uy! Tú ya estás muerto Aquí me marcó en rojo ¿Por qué? ¡Eso es! ¡Tenemos más! ¡Ay, princesa! ¡Ay, princesa! ¡Se está acercando a los malos Para que nos comandes! ¡Carga el arma! Sí, ¿quiere reiniciar o algo, güey? ¡Pinche cabrón! ¡Ah, me tiraron de bebé! ¡Ayúdame! ¡Debe, ya los mataron! Les digo que los días que ustedes no agarraron la inquietación Me agreté y la... Yo no escucho nada Se está pasando el tren por mi casa Al menos algunos pudieron escapar ¡Eso es algo! Me vi tan cerca del tren, un día se descarrila Y vas a valer queso Me ha tocado Tres veces ver lo que se descarrila Bueno, hace mi madre Como ya le toca frenar aquí Pues no, no hace mi madre Deja que un día cargue Residuos tóxicos o algo A ver si no hace mi madre Uy, a quien se la clavaron También Nomás escuché clink y ya explotó De hecho ni la explosión No escuché nomás el clink Pues vente acá arriba Donde estamos en la torre Acá puede ser de francotirador bien a gusto Míranos acá El princesa, ¿por qué no se mueve? ¡Enemigos! ¡Defiendan la cubierta! Me peló el cabrón No es la clase de apoyo aéreo que esperaba ¡Sí! ¡Que vengan! Esto no va a ser tarea fácil Preparate, nena Voy a trabajar horas extra ¡Enemigo localizado! Ahí está un rifle francotirador ¿Ya lo viste? Bueno, de hecho ya lo agarró El DB, el DB rato ya lo agarró ¡Qué cosa! ¡No te hagas! Atíndales bien, igual la cabeza Cabrón Ay, güey ¡Se acerca una granada! ¡Revívenme! ¡Ay, güey! Me la aventó una mina Nomás me iba bajando Las escaleras para cubrir Que no puedan entrar Y me tumbaron, güey Como hay que... Carga el arma Ya me revivió el Princeso ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Terminamos! ¡Ah, sí! ¡Me gusta luchar! ¡Hijo, cariño! Pensé que nada más se había tropezado o algo así Pero no, se murió Sí, se murió, güey Se puede hacer algo diferente Se puede hacer algo diferente Hizo ruido de tropiezo, pero fue muerte Si empiezo partida nueva Puedes coger la dificultad, ¿no? Eh, creo que sí, güey ¡Pepa madre, güey! ¡Voy a agotar a la más! ¡Pato! 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 ¿Cómo que la más fácil? ¡Pero salgo nos pudieron escapar! ¡Eso es algo! ¡Enemigos! ¡Le pierdan la cubierta! ¿Vieron ya cómo lo hago patinar a este güey? ¡No chingues! ¡Vean, vean, vean! A ver, ¿cómo era, cómo era? ¡Ahí está, güey! ¡No es la clase de apoyo aéreo que esperaba! ¡Sí! ¡Que vengan! ¡Esto no va a ser tarea fácil! Patina el cabrón No, 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 no Hazle como que te vayas a pegar Pero no te pegues ¡Bien! ¿A este pedazo? ¿Entonces qué se está quejando el cabrón? ¿Por qué es tan princeso? ¡Ay, güey! ¡Me vas a irte a canavar! ¡Sí! ¡Un resultado excelente! ¡No es la clase de los que se está quejando el cabrón! Aunque parece que eso no es el medio de nuestros peligros Y eso que dijo, voy a intentar algo nuevo En vez de atraparlas con la cabeza, las voy a atrapar con las manos Las balas, yeah Con el ombligo, güey Ah, cabrón, ¿cómo está eso? Buu, 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 buu A ver, hay uno, miren, de los que estamos aquí hay dos en elevada O sea que uno mintió y dijo que estaba en normal El DB de seguro No, yo siempre dije que estaba en elevada, güey Bueno, ya, ya estamos dos y dos Yo aquí nada más, bueno El princeso clavado y el princeso sin clavar están en elevada de seguro No Oye, estamos ahí donde nos quedamos Ok, está necio Así es, el princeso de necio Me vas a dar una pinza y tarjeta de 1500 microsoft points, cabrón Ahí tienes Ah, cabrón, nos fuimos muy pa' atrás No, güey Te pasaste, Oscar Debo le atinaste, güey Ahora sí que nos fuimos hasta atrás Pero No chingues Por fin soy el Carmine Y Te equivocaste de episodio No Puras fallas contigo Puras fallas contigo Ya, vale Va a tomar el poder el princeso, güey Sí, ya lo último Sí, ya lo último Te estoy diciendo, jefe Porque no entiendes Y luego No creo que no nos vayamos a tardar mucho Dice el Wokka No creo que no nos vayamos a tardar mucho En terminarlo Ya llevamos media Ahora Entonces no avanzamos, güey De lo mucho, güey No, sí Sí Yo creo que es más fácil para mí Avanzar No sé Ahora ya nos adelantamos Se me hace, güey, ¿no? ¿Qué? ¿Nadie vigila la puerta, Paddock? No, ahora nos atrasamos Ah, Gokka Bueno, mira Había por aquí una medallita Que agarró el princeso Cuando no estabas tú Que la encontré de casualidad, güey Nada de náufragos Ah, sí, cierto ¿Por quién estás luchando ahora? No hay que avanzar más De la princesa Que no avance Era por aquí Yo andaba turisteando Y la vi Se me hace que acá arriba, güey No, no, no sube Espérame Aquí, aquí, aquí Creo que aquí está No, aquí está aquí una Fuera lo que fuera Decidieron que morir juntos Era la alternativa Aquí, güey Creo que por aquí estaba La encontré nomás de cajeta, güey ¿No está aquí? Ah, sí, cierto Las tengo Ya la agarró, güey De eso no se acuerda El pinche princeso, güey No, de eso no se acuerda, güey De eso no se acuerda No se acuerda